¿Tú tuviste el entierro? ¿Quién te avisó a ti? El caballero nos llamó No pienso enamorarme de ella, simplemente me gusta eso es todo ¿Qué te iba a decir? ¿Pero es verdad lo que me han dicho es que no se conocía? Que estaba todo hecho poco, ¿no? Me han conocido por el anillo y el bigote Entonces en la cama metió estaría destrozado, mucho cacho Y me decía ahí, guau, déjame, déjame, déjame Era una broma instantánea Estaban cachorriados allí Porque ese día, cuando quería contar que era domingo El muchacho con 15 años se puso la copeta en la boca El mario se mató a sábado, ¿no? Pues esto fue el domingo, a esta sola Y se fue con un tío Y decía que había ido a robar aquí, a robar, a coger unos pinos a... A esto y los... yo guardo aquí en... Le pasé cruceras Y me acordé porque él me dijo a mí, dice... Estaba lío adelante, muchacho, dice... Sí ¡Leo! ¡Fariente! ¡Abrante! ¡Sí, hombre! ¿Por qué te quieres ir? ¡Leñame a entrar a la puerta! ¿Ahí está con la lucha tú, miñera? ¿También es con la lucha? Sí ¡Vamos a ver! ¿Te cuidamos de la lucha tú? ¡Abrante, mamá! No sé! ¡No sé! Ya luego... Y ya luego... A ver... ¿Qué es tu tejada del alma, eh? Mira, ya bueno... Mira, 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 mira... Mira, mira... Mira, mira... Mira, 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 mira... A ver, mira... Mira, 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 mira aquí... ¿Comějame la mano abajo, acá? Mira, 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 mira... O la gente está ahí... Es otra agua Mira, mira, mira... Ahí estamos en la malla, con sus mulas. Esto hay que cogerlo en tipo invierno, hombre. ¿Cuántas veces verás? ¿De vídeo? Ya, sí, al vídeo de las de luchas. Sí, para la velocidad. Y con lo lado, habrá ido con las muchachas. ¿Eres el loco de caballero? ¡Burro! 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 ¿Tú quieres ver? ¡Aquí para que vea! ¿El cubrano es cabrón ni... ¿Qué se hace? ¿Se hace? ¿Se hace que yo... ¿Burro? ¿Se hace que yo loco se puse por el tiempo? ¿Los va a para leer? Rata para arriba a ver. ¿A ver hasta dónde llega? ¿Nos va a decir? No, 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 no. ¿Está acabando? me parece que arriba al tejado no llega no llega al tejado a este, el que está tú debajo vuelvo a ver por ahí, por ahí atrás no llega al tejado María 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 Se resaltan, joder. Gracias. Gracias. La oveja no la mata. A ver, la oveja esa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Bueno, dos mil pesetas te se da por ella y luego tú te cargas el pellejo por mil quinientas. Esas son buenas pasas de chorizo. Era de un poco de discusión para acá, a la izquierda. Y ese es el que contaba de sector. Esos de los cabreros. Vamos, arranca. Déjate. Y ahora se han vuelto para allá la Magdalena, que siempre mira para acá y ahora se han vuelto para allá. ¿Quién es? Ahora se han vuelto para allá. ¿Qué te ha dado cuenta, María? El escorrillo de los hielos. Arreglado España ahí. Tanteñito, bebé melitar, consagadito. Esta de espalda no la conozco yo. Pepe de Aurelia, ¿este? ¿Esta de espalda? Sí. ¿Esta de espalda no es Manolo de Tanteñito Barrerán? Ah, ese sí. Es de ni el tenazo, ¿no? Aquí está Pepe de Aurelia, solo. Sí, está ahí.